Somos muchos los que pensamos que la vida va a las millas, siempre con 20.000 cosas que hacer. Pensando en eso, te quería preguntar, ¿te has puesto a observar cómo es tu respiración durante los ajetreos del día? Naturalmente, podría ser una respiración agitada, y justo por eso te quería enseñar un ejercicio que te ayudará, y no falla. Lo bueno es que solo necesitarás tu respiración para bajarle dos al estrés y mantener tus energías balanceadas. Practícalo conmigo. Comienza calmando la mirada hacia la punta de tu nariz, y tomando una inhalación muy calmada, que no se escuche. Exhalando, simplemente relajando y dejando el aire ir. Cuando la exhalación ha culminado, tapamos los orificios nasales, y sujetamos por uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sin prisa, inhala, que no se escuche. Relaja y exhala. Repetimos, inhala calmadamente, suave. Y exhala, simplemente dejando el aire ir, naturalmente. Lo hacemos una vez más. Inhala, que no se escuche. Y exhala. Al final de la exhalación, nuevamente tapamos, sujetamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y volvemos, inhalando calmadamente, exhalando calmadamente. Ahora te invito a que lo continúes por tu cuenta por los próximos dos a tres minutos. Recuerda, al darte un respiro, mantienes el control.